Solamente yo quería decirme por si no lo sabéis Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y vivo contigo, y bueno contigo Déjame decirte que, que te quiero Te quiero No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado así vivir Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro al sol, que permanece siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado así vivir, volado de tu bendición en mi existir Mi corazón se ha acostumbrado así vivir, volado de tu amor Mi corazón se ha acostumbrado así vivir, volado de tu amor